MISIONES 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 Hoy, en Te lo resumas y nomás, la saga de Misión Imposible. Esta es la historia de Tom Cruise, un agente de recontraespionaje re carilindio y re simpático que siempre está bien peinado y bien vestido. Él trabaja para una agencia privada que cada tanto lo convoca para realizar misiones y salvar al mundo. Para comunicarse con él y pasarle las misiones suelen usar un montón de estrategias, como mandarle el mensaje en una película de avión, o mandarle el mensaje en unos anteojos de sol, o mandarle el mensaje en un teléfono público mágico, o en una cámara de fotos mágica, o en un tocadisco mágico. Tom siempre va a aceptar las misiones porque no es una persona normal, tiene varias habilidades que lo separan del resto de los mortales, tales como ser un maestro del disfraz, disparar a dos manos, manejar motos como quiere, sacarse esposas con una lapicera, y además maneja las leyes de la física a su antojo, como cuando se desliza por un techo mientras dispara, o como cuando salta de un tren en movimiento a un helicóptero en movimiento para después volver a saltar justito cuando el helicóptero explota y safar por un pelo de ojete de la muerte, o como cuando salta de una moto en movimiento para chocarse con un chabón que hizo lo mismo y después seguir como si nada, o como cuando se ata una manguera de bomberos para saltar de un edificio y pendularse para volver a entrar, o como cuando levanta una pistola con el pie para hacerla llegar a la mano y disparar, todo en el mismo tiempo en el que el enemigo pone el dedo en el gatillo. Y además, él y su equipo cuentan con un montón de artilugios que van apareciendo según lo vayan necesitando la trama, como lentes con cámaras, chicles explosivos, destornilladores a distancia, cortadores de cristal mágico, maquillaje sacafotos, pupilas postizas busca gente, paredes falsas y desmontables, vagones de tren equipados para cualquier misión, guantes escaladores, trajes antigravedad, pupilas que escanean e imprimen, y obviamente supercomputadoras que hackean cualquier cosa que requiera la misión, hasta satélites rusos. Con todos estos recursos y habilidades, película a película, Tom Cruise y su equipo van a ir cumpliendo un montón de misiones imposibles, que nunca son imposibles, pero siempre son misiones. La cosa empieza en Misión Imposible 1 cuando Tom tiene un grupito de trabajo y su jefe es John Boyd, pero al pedo te estoy diciendo todo esto porque los matan a todos. Los superiores de Tom creen que él fue el responsable, y entonces Tom se va a buscar venganza y a buscar pruebas para demostrar su inocencia. Así se arma un nuevo grupete, se junta con esta vieja que es la que pone la guita, con Marcel Wallace que es el que hackea todo lo que se puede hackear, con Leone el profesional que es el chico duro, y con esta pida que es parte de su equipo anterior que al final no se murió, estaba viva. Para demostrar su inocencia tienen que buscar una información que está en una computadora que está guardada en una bóveda que parece imposible de entrar, porque tiene un montón de sistemas de seguridad que al pedo te los voy a explicar porque entran igual. Un momento tenso de esta misión es cuando a Tom se le empieza a caer la transpiración, y si la transpiración toca el piso, suena la alarma y a la mierda. Pero al final no pasa nada, se llevan la información, y pim pam pum, misión imposible cumplida. Después de eso nos enteramos que en realidad John Boy no estaba muerto, todo lo contrario, estaba vivo. Y fue él el verdadero traidor del grupo y el que organizó toda la movida, obviamente ayudado por la otra pida que había sobrevivido. Ellos creyeron que Tom nunca se iba a enterar, pero 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 se entera. Más adelante les explico cómo es que se hacen esas mascaritas mágicas, ahora no. La cosa termina con Tom matando a todos los que tenía que matar, salvando al mundo y viviendo feliz para siempre. Va, para siempre no. Porque la cosa sigue en misión imposible 2, más imposible que nunca. Tom Cruise está lo más tranquilo y lo más canchero escalando una montaña cuando de repente le tiran un misilazo. Pero a él no se le mueve un pelo, porque sabe que adentro del misil hay unos antiojos de sol. Y con los antiojos viene una nueva misión imposible. Hola Tom, ¿cómo andás? Te tengo una misión imposible. Arre que si era imposible al pedo te la daba. Bueno, tu misión si decides aceptarla es recuperar un peligroso virus que si cae en manos equivocadas puede aniquilar a la humanidad. Este mensajín se autodestruirá en unos segundos. XD Entonces recluta un nuevo y descartable equipete. Primero va por la morocha de Westworld que es una ladrona de joyas y que de una escena para la otra se enamora de Tom. Marcel Wallace que sigue con las habilidades de hackear todas las cosas que se pueden hackear. Y este loco que es el que va llenando los baches. La pibita se infiltra en la casa del villano porque él tiene la dirección del virus. Le roba un papelito con la calle y Tom va a buscarlos. Rememorando aquella escena de la 1 que se hizo tan famosa. Así llega a los virus y destruye uno. Destruye dos. Y cuando va a destruir el último. Cuidado Tom Cruise, cuidado. Caen los malos y empiezan los tiros. Parecía que estaba por ganar Tom pero el malo saca su as bajo la manga. La morocha. Le dice a Tom, voy a mandar a la morocha para que agarre la última pistolita con el virus. Si te haces el vivo le mete un tiro. Y la morocha va. Y parecía que los malos iban a ganar pero la morocha también tiene un as bajo la manga. Si, se inyecta el virus volviéndose inmortal. No porque el virus tenga esas características sino porque ya no la pueden matar. Porque si la matan pierden el virus y si pierden el virus pierden un montón de plata. Tom se escapa porque tiene una nueva misión imposible. Conseguir la cura para que la morocha no se muera. Por otro lado el malo le saca sangre a la morocha y se reúne con un empresario de una industria farmacéutica para venderle el virus y la cura. Tom también llega a la reunión pero lo atrapan. Y lo matan. Y así Tom Cruise muere. No, mentira. Quedan como tres películas más todavía. Lo que pasa es que ese no es Tom Cruise. Es un secuaz del malo con una caleta de Tom Cruise. Y el secuaz del malo no es el secuaz del malo. Es Tom Cruise con una caleta del secuaz del malo. Así se escapa con la cura, se le inyecta la morocha y viven felices para siempre. Va, para siempre no. Porque la cosa sigue en misión imposible 3. Cada vez menos imposible. Acá Tom Cruise vive lo más tranquilo con su esposa nueva porque de la morocha, ni no. Pero se acaba la joda cuando al toque le llega una misión. Hola Tom, ¿cómo andás? Te tengo una misión imposible. Arre que no puede ser imposible. Arre que ya hice ese chiste antes. En fin. La misión si decides aceptarla es conseguir una cosa muy rara y muy peligrosa que seguramente va a romper todo el mundo. Este mensajín se autodestruirá en unos segundos. Se mamó. Tom acepta pero antes le va a avisarle la esposa que obviamente no sabe nada de la vida de agente secreto que tiene Tom. Entonces le dice que se va a hacer un viaje por un trabajo y no sé qué. Y la mina le dice, pero vos te pensás que soy estúpida Tom. Decime la verdad. Y acá Tom hace la pausa dramática más larga que vi en mi vida. ¿Qué? What are you not telling me? Y después, para que se quede tranquilo y no joda más, se casa con ella ahí en el hospital. Y listo, ahora sí, Tom puede ir a tener sus aventuras. El que está detrás de todo este asunto es el difunto Philly Simu Hossman, un mafioso o traficante o no sé qué mierda que va a vender una cosa resca y re peligrosa que se llama la pata de conejo. La muchachada amiga se infiltran en el Vaticano y logran secuestrarlo, gracias a un fabricador de máscaras portátil y a un atacazo artístico. Así consiguen al tipo y se van re cancheros en una lancha. Pero, pero, pero... Parece que los jefes de Tom estaban detrás de todo esto y liberan a Simu Hossman. Y encima van a buscar a la mujer de Tom que estaba ahí toda casada y la secuestran. La verdad que una semana de mierda para Tom. Entonces Philly le dice a Tom, si me conseguís la pata de conejo, yo te devuelvo a tu esposa, tenés 48 horas. Bueno dale, le dice Tom, pero me das más tiempo. No duermo hace dos días y no como nada desde que arrancó la película. Wait, wait, wait. Buah, cuestión que se va a robar la cosa esa y la roba como más le gusta, metiéndose por el techo. En el medio le matan a la mujer. Llora. Le ponen una bomba en la cabeza. Descubre que en realidad no era la mujer, era otra persona con la máscara de la mujer. Se entera que su otro jefe también es un garca. Se entera que el jefe que pensaban que era un garca en realidad era bueno. Y todo esto en 15 minutos, eh. Y posta que todavía no comió nada. Para hacerla corta porque todavía quedan dos películas más, Tom encuentra a su esposa, mata a Simur, la esposa mata al jefe malo y Tom se desactiva la bomba con electricidad. Después le dan la pata de conejo al jefe bueno y todos viven felices para siempre. Bah, para siempre no. Porque la cosa sigue en Misión Imposible 4, Protocolo Fantasma. Acá Tom está a lo más tranquilo con sus amigotes agentes porque de su esposa, Nino. Bah, en realidad sí. Hay noticias porque parece que se murió por culpa de unos serios y qué sé yo, no importa. Al toque le dan una misión. Hola Tom, ¿cómo andás? La misión, si decides aceptarla, es ir a buscar a un tipo ruso que es medio malo y la verdad que no presté tanta atención esta vez como para darte más detalles. Agárralo, mátalo y salva el mundo. Este mensajín se autodestruirá en unos segundos. Arre que no se autodestruyó nada. Y la verdad que esta película es bastante chota y bastante repetitiva porque pasa lo mismo de siempre. Después de la misión, reúne un equipo, hackea cosas, se tira colgado de algo, la misión parece que va a fracasar pero triunfa en último momento. Lo único interesante a destacar es que un miembro de su equipo, el que tira flechas en Adventure, era el guardaespaldas de la esposa de Tom y por su culpa la mataron. Entonces Tom le dice, tranquilo, tira flechas, porque mi esposa parece que Tom fingió la muerte de la piba para que esté fuera de peligro. Así, una vez más, todos viven felices para siempre. Va, para siempre no, porque la cosa sigue y por suerte termina en misión imposible 5, la venganza de lo imposible. A Tom Cruise le llega una nueva misión. Hola Tom, ¿cómo andás? Hay unos rusos malos queriendo hacer cosas malas. Tu misión, si decides aceptarla... Cerrar el horto cara de verga y no decir nada porque esto hizo trap. Ja, 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 denunciado lince. Aguante teringa, no me importa nada. Parece que los villanos esta vez se avivaron y capturaron al tipo que salvó al mundo en 4 oportunidades diferentes. Pero no se relajen tanto amigos rusos, porque obviamente se escapa. Y obviamente quiere venganza. Y obviamente haga un equipo. Y obviamente se tira atado a una soga. Y obviamente alguien que creía que era bueno en realidad era malo. Y obviamente en realidad no era malo al final porque era bueno. Y obviamente hackean. Hackean todo. Hackean por acá, hackean por allá, hackean en el pasto, hackean en el agua, hackean por todos lados. Carlin estaría orgulloso. Entonces se ponen en campaña para atrapar a este tipo que es el villano que está detrás de todo este asunto. Esta película definitivamente es la peor de las 5 porque no hay ni grandes giros, ni grandes escenas de acción, ni grandes peleas. Al final atrapan al tipo que tenían que atrapar y listo. Calculá lo aburrida que es esta película que termina con una auditoría. Donde nombran a Alec Bagwell líder de la agencia del recontraespionaje. Así termina. Así. Bueno, veremos que aventuras de sopilante nos regalará la parte 6. Pero eso es para otro día. Esto fue la saga de Misión Imposible resumida sin más. No te vayas de acá sin pegar una mebusteada y una suscribida y una likeada y una tuiteada y una instagrameada. y pegarle todo lo que le tengas que pegar. Y después hacer todo eso. Oh, tell your friends. Besitos, besitos, chao, chao. Yeah! Buenas noches.